Hola Pepe, intentaré solucionarte tu problema, lo único que se me ocurre en tu caso es intentar solicitar ayuda automática a YouTube. Yo la he utilizado un par de ocasiones y me lo he solucionado. Yo te recomiendo que vayas a tu canal y que desde tu canal vayas a una de las suscripciones que tengas. Una vez que estés dentro de alguna de tus suscripciones, por ejemplo yo tengo esta, lo que me voy es a la parte inferior del canal y me iré a la pestañita ayuda, esta que ves aquí abajo. Pulsaré sobre ella y se me abrirá un desplegable. Aquí tendrás varios artículos que podrán a lo mejor hacer referencia al problema que tienes. Si no hay ninguno de estos que sea útil para ti, te diriges a donde pone danos tu opinión. Pulsa sobre él. Aquí en esta pantanita pones una breve descripción de tu problema. Por ejemplo, no recibo mensajes de suscripciones. Una vez has puesto esto, te vas a estas dos pestañitas de aquí y yo te recomiendo que pulses sobre resaltar. Cuando hayas pulsado, pulsado, tiene que aparecerte una crucecita en la pantalla, como puedes ver, y te diriges a la sección de arriba y pulsas con el botón de la izquierda y arrastras un poquito toda la zona que quieres que vea YouTube que tienes el problema. Aquí solo vas a poder hacer esto, mostrar esta parte porque no puedes acceder dentro de la pestañita a la ventana, aquella donde te sale la casillita donde pone recibir mensajes. Lo he intentado y no se puede desde esa ventana, porque no tienes la opción de poder entrar a la sección de arriba. Por eso te digo que hagas selecciones esta parte y una vez tienes seleccionado, esto más el mensaje, el breve mensaje, le puedes enviar. Cuando hayas enviado, pues te aparecerá una ventanita que YouTube te dice que no puede ponerse en contacto con todos los que le envían mensajes y, bueno, que automáticamente mirarán de arreglarte. Yo las dos veces que lo he utilizado, en dos días he tenido solucionado el problema. Espero que te sea útil y nada, aprovecho y te invito a que pases por mi canal, que veas los tutoriales, que puede haber alguien que te puede ser útil y nada, te invito a que comentes, le des a me gusta o que te suscribas. Nada Pepe, un saludo, hasta otra. Adiós. Ciudad, Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina